Hola, buenas salenas y bienvenidos a otro unboxing de otra ventanita del calenderio de tiempo Hoy día 16 vamos a ver que hay detrás de esta ventanita A ver que tenemos aquí Y hay una pequeña esponja Como pueden ver una esponjita de baño Cada vez falta menos para el año nuevo Y aún así Como yo os dije siempre Al final de cada desnudo Estas aberturas de ventana Felices fiestas y buena suerte